Hola, ¿qué tal? Estamos con Alfonso Penela, que es un lujo, un arquitecto que está construyendo buena parte de lo que los vigueses pueden ver a simple vista, ¿no? En la calle. Entre otras muchas obras, pues, ha sido la reforma de mercantil para Celta, la más reciente, el rectorado del campus, hay muchas, digo, y luego, pues, ahora mismo tenemos el barrio de Cura y el ciudad de la justicia, que son dos obras que todo el mundo puede verlo, ¿no? ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien, gracias por invitarme, ¿no? Muy bien, pues, nada, pues, queríamos hablar precisamente de ese asunto, ¿no? El compromiso que se siente expuesto es un compromiso que está construyendo Vigo, al menos en parte, ¿no? Sí, a ver, es una mezcla, ¿no? Es decir, es el compromiso que tiene esa, como decir, esa parte de temor, ¿no? De cumplir y por otro lado la fortuna, ¿no? Es decir, hablábamos hace un rato de la situación de la profesión, ¿no? Y yo en esos momentos me siento un privilegiado desde muchísimos puntos de vista, ¿no? Y por lo tanto la responsabilidad es mayor. Pero a la vez, en esos momentos, ¿no? Que tengo la oportunidad de hacer edificios que transforman parcialmente la ciudad, me siento todavía como con más ganas porque me parece que este debería ser el objetivo casi prioritario, ¿no? Que es un poco la reconquista de la ciudad, ¿no? Esta situación de que las ciudades han crecido inevitablemente de un modo no oportuno y quizás ahora las energías de crecer y de proyectar deberían de tener como unos objetivos prioritarios no sólo lo que el edificio que tengas que hacer o los servicios que tengas que resolver, sino también aquello que tú puedes inducir en la mejora del espacio urbano, ¿no? Del espacio público. ¿Hay alguna obra que se sienta especialmente orgulloso de ella, de las que está haciendo o haya hecho? Y no digo sólo en vivo, ¿eh? Pero... Ya. A ver, la relación con el trabajo lo tienes que ver globalmente y con cierta perspectiva, ¿no? Eh... Nuestro trabajo es lento y el tiempo lo valida, ¿no? Es un poco aquella... o no. Es aquella historia, aquel chiste un poco de que los médicos entierran sus fracasos, pero los arquitectos no. Entonces realmente tú tienes que... o aciertos, ¿no? Tú tienes que verlo en perspectiva. Yo de lo que estoy un poquillo contento es... eh... cuando me paro un rato y pienso digo, bueno, va, no... no lo estás haciendo mal, ¿no? Más que... eh... de una obra en concreta. Y después la... la ilusión, eh... o el orgullo de una obra la tienes siempre sobre lo que estás haciendo, ¿no? Eh... es decir, eh... una vez que se acaba la obra es como... si perdieras... algo, ¿no? Porque mientras estás haciéndola estás como... con la ilusión... y esa... y esa actitud es la que hay que tener. Se ha quedado mirando, por ejemplo, no sé, digo, en príncipe, mirando para... la reforma, la... eh... la sede del Celta... alguna vez pasando por aquí ahora y dice, no, pues sí, está bien, todo bien. Sí. O dijo, no, yo hubiera cambiado esto ahora. No, era un tema muy, muy, muy complicado, ¿no? Porque eh... por una parte estaba lo que quedaba del edificio antiguo y por otro lado, que ya la gente se ha olvidado, no lo recuerda y muchos ni se lo imaginan, tenía encima unas ampliaciones eh... brutales, ¿no? Eh... que habían sido brutales desde muchos puntos de vista, como presencia y como forma, pero también incluso como... como diría yo, como temeridad de haber colocado encima unas sobrecargas brutales que no habían exigido una transformación de ciertos aspectos estructurales, ¿no? Y entonces, eh... eh... bueno, esa apuesta de construir un casquete esférico, ¿no? Que aparte de las alegorías o las asociaciones que haga la gente, ¿no? El origen de eso no es porque tenga que ver con el mundo del fútbol, que si alguien se lo recuerda, pues genial, pero en realidad es simplemente construir una superficie que con el menor desarrollo atrape el mayor volumen y por otro lado que se vaya para atrás, que se vaya para atrás para que coja más presencia desde la calle el edificio, ¿no? Y era una apuesta un poco complicada porque el edificio no era un edificio geométricamente muy regular, la propia estructura era tecnológicamente un poquito arriesgada, pero bueno, yo creo que al final hemos cumplido, ¿no? Vamos a hablar de las dos obras que están en marcha, una casi terminada, casi terminada, y otra lo que le queda. Esperamos por la ciudad de Justiza, que ha sido un duro puerto, ¿no? Sí. Más difícil de lo que esperaba, ¿no? Sí, pero ahora que, como decía yo el otro día, yo creo que ya podemos tener certezas de que el planteamiento no ha estado mal y no es vanidad, ¿no? Simplemente quiero decir que la decisión de recuperar el edificio asustado original, que era el de mayor dignidad, el de mayor elegancia e incluso el de mayor modernidad, ¿no? Todos aquellos intentos de transformación con afán de ser más modernos realmente consiguieron, yo bajo mi punto de vista, lo contrario. Entonces yo creo que eso ahora ya podemos ver, porque ahora, a ver, la gente de algún modo, no sé yo si también le está gustando el edificio, le está gustando el proyecto, pero yo creo que también están como alegrándose de haber recuperado a un amigo, ¿no? Es decir, a alguien que estaba en su memoria, que formaba parte de la imagen de la ciudad, entonces es como, ah, ya vuelve a estar aquí, qué bien, ¿no? Y entonces eso yo creo que ha sido un acierto. Y después un poco también otra de las decisiones fundamentales, que es la creación de la plaza, ¿no? De donar a lo público un espacio mínimamente bien resuelto, espero, también es un acierto y de alguna manera es un ejemplo de cómo deberíamos de seguir transformando la ciudad, ¿no? Que es a partir de la valoración del espacio público, ¿no? Yo creo que este es el kit de la cuestión. Sí, la ciudad de justicia, que ya digamos que ya está casi lista, y se va a seguir marcando el perfil de Bigot de una forma clara durante los próximos siglos. Sí, sí. Pero ahora tenemos Barrio de Lucura, que también es, digamos, llevamos creo que 20 años. Sí, yo cuando acabe este proyecto habré estado trabajando en él probablemente 23, 24 años. Es una locura esto. Es una locura, sí. Es una locura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? No lo sé, o sea, o sí lo sé, ¿verdad? Pero en estos casos tienes como que proponértelo y seguir, seguir, seguir y seguir y esperar que el esfuerzo haya valido la pena, ¿no? Pero es inexplicable, es absolutamente inexplicable, porque, o admisible, más que explicable se puede explicar, pero no es muy admisible, ¿no? Yo lo que presenté hace, pues eso, va a hacer ahora 20 años, es casi idéntico a lo que voy a hacer. O sea, ¿entiendes? Ha habido como, bueno, pequeñas transfigaciones, pequeños ajustes, pero las ideas... Como cualquier obra, vamos. Claro, claro, pero las ideas fundamentales estaban desde el primer momento. Hace 20 años. Entonces no hubo, no sé qué pasó en estos 20 años, ¿qué estuvimos haciendo? Hombre, hay algunas partes que sí sé lo que pasó, pero la gran mayoría del tiempo se podría decir que se estuvo mareando la perdiz. Bueno, muchos de ustedes creen que no se va a terminar, no se va a hacer. No, 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 yo... Bueno, digamos que sí, que se va a hacer. Sí, 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 ahora sí, ahora sí, sin duda. Bueno, ¿y cómo va a quedar? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser barrio de locura? Hemos visto maquetas y todo esto, hay maquetas muy bonitas por ahí, pero ¿cuál va a ser el choque entre lo que había, lo que hay y lo que habrá? Yo me reitero un poco en la idea que comentaba antes. Yo creo, con un convencimiento casi absoluto, que existe un punto de encuentro donde todos los intereses pueden confluir. Es decir, si tú vas a hacer una promoción como esta, que es una promoción privada, y le prestas mucha atención una vez más al espacio público, que es uno de los elementos que mueve el proyecto del barrio de locura, es la propia prolongación del Paseo de Alfonso, que sería... Debíamos de tener muchos más paseos de Alfonso en esta ciudad. Entonces, la propia prolongación del Paseo de Alfonso, su expansión también en una plaza que va a mirar al mar, el pequeño parque de abajo, o sea, es decir, proyectar desde los vacíos, desde el espacio público. Esto, si está hecho con sentido, va a darle valor a la propia promoción. O sea, es decir, el que las viviendas den a una plaza o a un pequeño parque, se estructuren bien para ver el mar, el promotor va a poder valorar su producto. Los ciudadanos van a tener un espacio público decente, y la propia administración ha hecho una gestión urbanística adecuada. Luego, ese punto de encuentro existe. Lo que no hace los procesos de crecimiento de la ciudad es tener en cuenta esto, que hay que ser mucho más preciso y no vale simplemente con poner unas manchas y esperar que las cosas sucedan. Las cosas hay que hacerlas con sentido y bien definidas. Entonces, yo lo que aspiro o espero del barrio del Pura es que se transforme en un lugar deseado para convivir y para estar, e incluso donde haya un pequeño orgullo ciudadano de presumir un poquito de la ciudad que tenemos. Bueno, es una isla que quedó sin... Milagrosamente, milagrosamente. Yo no sé cómo eso aguantó Virgen tantos años. Bueno, incluso se va a terminar la calle Torre Cedeira 50 años después. Sí, 50 o 60 años después. O 60 años después. Sí, sí, nació con la vocación de engancharse y nunca se enganchó. Que es increíble, vamos. También, también, también. ¿Pero qué le pasa a esta ciudad? ¿Eh? ¿Qué le pasa a esta ciudad? Bueno, yo creo que el crecimiento de la ciudad contemporánea, de la ciudad contemporánea de mi ciudad contemporánea, hay mil ciudades contemporáneas, no estoy hablando de la ciudad contemporánea americana, asiática, agua de la ciudad contemporánea occidental y más en concreto, de mi ciudad, ¿no? Porque no creo en esos aterrizajes forzosos, en esas ideas globales, sino creo que hay una ciudad ya desarrollada y que, por lo tanto, la transformación de esa ciudad tiene que nacer de esa propia situación, ¿no? Las soluciones que se le den. Entonces, por una parte, esta ciudad tuvo un momento en que, bueno, a principios de los 60 y todo eso, tuvo un crecimiento salvaje. Llegó a ser la ciudad europea que creció más rápido, ¿no? Confluyó Citroën, la construcción naval, la pesca, todo esto, ¿no? Y creció de una manera muy salvaje, ¿no? Muy salvaje. Supongo que eso tiene una lectura positiva y negativa, ¿no? Como los menús de los restaurantes chinos, que son agridulces, pero a veces... Entonces, incluso la ciudad necesita una, como dijéramos, una dosis de buen desorden, ¿no? Una ciudad no se acaba hasta que han pasado 100 años de vivirla, ¿no? Pero quizás esto se prolongó en el tiempo demasiado y nunca hubo unos criterios de voluntad de crear una ciudad deseada. Yo a los alumnos, medio en serio, medio en broma, muchas veces al empezar el curso les digo, a ver, decidme de vuestras ciudades, porque tengo gente de muchos lugares, de algo que se haya generado de los 60, 70 para aquí, de lo que podáis presumir, de lo que estéis orgullosos. Nadie es capaz de decir nada, ¿entiendes? Nadie es capaz de decir nada. O como un viejete que iba con un compañero jubilado de Zamora por el Castro, yo iba adelante y los oía, y decía, mira, mira, te voy a enseñar. Y lo pone, mirando la ría y a las cides, y dice, mira qué ciudad más bonita. Y yo estuve a punto de decir, date la vuelta, date la vuelta. Bueno, un poco sobre esto, ¿qué habría que hacer en Vigo, entonces? ¿O qué habría que deshacer, si pudiera? A ver... ¿Construir o tirar? Enganchándome en esa última palabra, yo siempre digo, medio en serio, medio en broma, que a mí me gustaría en la Escuela de Arquitectura, en vez de ser profesor de proyectos, ser profesor de derribos. Creo que sería una asignatura muy interesante. De hecho, el proyecto de la Ciudad de la Justicia tiene una componente muy importante, unos derribos inevitables, porque si estaban mal, pero con selectivos y dirigidos para poder generar la plaza. Yo creo que la fórmula es, bueno, es una simplificación, pero es muy sencilla y es dirigir las energías que pueda haber en los procesos de crecimiento hacia los lugares más críticos de la ciudad. Y ahí intervenir con ganas y con decisión. Y no seguir solo con las inercias habituales, de seguir conquistando terreno vacío y programando nuevas superficies. ¿Hay algo que le gustaría que se pudiera tirar o construir? ¿Le gustaría? Hay muchos sitios donde se podría intervenir. Hay barrios enteros que necesitarían una transformación importante. Y hay mecanismos para hacerlo. Lo que pasa es que eso requiere un esfuerzo adicional de convivencia entre planeamiento y proyecto que no se usa habitualmente. Se hace un planeamiento muy abstracto y el resultado es el que es. Un par de cosas más. Estos días están exponiéndose la maqueta, bueno, una recreación de la maqueta del plan Palacios. ¿Ese plan habría podido funcionar? ¿Habría sido bueno? ¿Habría sido malo? Digo porque el plan te va a demoler todo prácticamente. Sí, no, yo creo que, a ver, Palacios es un tremendo arquitecto, ¿no? Magnífico, ¿no? Mejor que magnífico. Pero en esos momentos en Europa, bueno, aquí siempre con un retardo, evidentemente no había una valoración de, bueno, en París, Haussmann mete a saco y crea toda la escenografía de la escuadra. Y, bueno, y entonces, de alguna manera, Palacios es un poco, y aunque ya Palacios ya, de alguna manera, Corbusier ya estaba ahí, la arquitectura, pero Palacios está ahí. Entonces crea toda esa tremenda escenografía con un optimismo brutal, ¿no? La avenida de los embajadores, íbamos a... Claro, entonces, a ver, tenía control y valores formales y arquitectónicos, pero era desmedido, ¿no? Y por otro lado, tampoco es muy justificable ese arraso de... De todo. De todo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, hay que verlo un poco... Y una última cosa, usted es profesor en la arquitectura en Colonia, conocerá mejor que nadie ahora mismo cómo está la profesión, que está... Ahora comentamos antes de empezar que está mal, muy mal, ¿no? Sí, peor que mal, peor que mal. Yo creo que la profesión está mal. Está mal por la propia crisis y toda esta situación económica. Está mal porque la propia profesión se ha... se ha deteriorado, ¿no? En una especie de sálvese quien pueda. Está mal porque todavía, aunque yo percibo que esto está cambiando, sobre todo en la gente más joven, la arquitectura, con mayúsculas, ¿no? No se interpretaba como un valor, ¿no? Ahora poco a poco sí. Y después, por otro lado, aquellos que siempre tienen la responsabilidad de ser ejemplares, que es la administración, todas las administraciones públicas, también están cambiando un poco, pero todavía no lo suficiente, ¿no? Es decir, yo creo que tendría que haber mecanismos que permitieran que aquellos que realmente están por la arquitectura puedan estar, ¿no? Porque realmente, al final, se produce un múltiple deterioro, puesto que no hay oportunidades para aquellos que realmente quieren pelear por la profesión y generar una arquitectura de valor. y por otro lado, pues, se producen unos trabajos, no ya solo hay crisis, sino además lo que se produce es muy malo, por un deterioro un poco de todo, ¿no? Muy bien, pues, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, que va, ha sido un placer y me lo he pasado bien.